Muy buenas gente de Youtube, aquí Ecosur y que te estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta con decoraciones. Hacía mucho tiempo que nos traía esto, es navidad y a quien no le gusta decorar en estas fechas me vas a decir las decoraciones entonces Ecos son navideñas bueno, no. Pero bueno, dicho eso, vamos a ver qué es lo que os traigo. Hacía mucho que no estuviera de este estilo de vídeos y la verdad que, bueno, ahí estáis viendo un poquito. Muy chulos, os traigo utilizando novedades que tenemos, de hecho con la próxima actualización tendremos bastantes más cositas que hacer. Si veo apoyo, como siempre, pues os traigo más de este estilo y como veis no será el salón más acogedor, la chimenea vamos, más acogedora del planeta, que aquí te montas unos sofacitos. Así que vamos a empezar por, como estáis viendo por aquí, la madrita. Azul, roja, lo que prefiráis. De hecho yo mezclo las dos, ahora os muestro por qué vamos a usar esto. Es ignífuga, lo que significa que si yo aquí pongo fuego, el fuego no se propaga, ¿vale? Súper importante. Tema de la chimenea, ¿vale? La chimenea, si no me equivoco, la hemos hecho con tablones, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, mira, vamos a hacer una señora chimenea, así que la vamos a hacer así y así, me gusta a mí. Por ejemplo, vamos a innovar, vamos a innovar, un poco distinta a la que yo os he mostrado, pero bueno, la típica chimenea de dos haríamos, ¿vale? Para el tema del techo, para el tema del techo queda muy bonita poner así, muy bonito, vamos a poner aquí escaleras, ¿vale? Ahí arriba, en este caso son escaleras pulidas de roca negra, las hay sin pulir, ¿vale? Ya esto va un poquito a un gustos, obviamente, como todo, pero la verdad que yo creo que este está muy guay. De hecho, quedaría bien así, podemos quitar esta si queréis. No queda mal como lo he puesto aquí, ¿vale? En caso de hacer con cuatro, en caso de hacer con dos, habéis visto aquí que he puesto esto así, ¿vale? Pero bueno, lo podríamos dejar mirando todas hacia delante y luego encima se tapa poniendo esto así. Esto tal que así y tendríamos tapada la chimenea, muy bonita, queda muy guay. Ya os digo, si aquí metemos dos bloques, pues tan sencillo como que la escalera mira hacia arriba y mira hacia arriba, ahí, ¿vale? Y queda de esta forma, pero la verdad que de cuatro siempre queda más espectacular y así os muestro un extra, esto es punto extra, ¿vale? Luego, rápidamente, para los laterales, que tampoco quiero tardar mucho, algo que está muy guay utilizando también bloques nuevos, sería hacer una especie como de pilares para sujetar. Tenemos roca negra de esta cincelada, ¿vale? Que tiene como dibujitos. Esto se encuentra, de hecho, en los bastiones también y encima de ella queda muy bonito el tema del yunque. Y lo que podemos hacer aquí es simplemente colocar, por ejemplo, el huevo de dragón. Que no quieres colocar el huevo, puedes colocar una cabejaza que las consigues con creepers cargados, que para ello, pues ahora puedes tirar rayos, ¿vale? Para conseguir los creepers cargados. Os dejo la etiqueta, por favor, eco del futuro, acuérdate para que veáis cómo poder cargar los creepers. Y básicamente ya lo tendríamos, una chimenea bastante señorial. Lo que yo os iba a mostrar es que aquí tenemos tablones de estos carmesí o los tablones rojos, en función de la traducción que tengas, que quedan bastante bonitos. Incluso se pueden juntar con el azul. A mí no me disgusta, la verdad. Quedan bastante bien los dos colores. Y mira que yo normalmente no soy de juntar azul y rojo, pero digamos que es más un rosita, un tono magenta así. Vale. Y esto, pues lo taparíamos. Yo de hecho he usado el rosa este para hacer el techo del salón porque me ha parecido bastante bonito. Pero bueno, sin enrollarnos más, lo taparíamos tal que así. Queda precioso. Y ahora simplemente encendemos la hoguera. En esta ocasión de cinco bloques, porque así somos. Pero bueno, ponéis los bloques que queráis. Y aquí lo tendríais. Y lo que os digo, que agregáis aquí así unos sofás, unos asientos, una alfombra o algo por el estilo. Quedaría muy guay. De hecho, no sé si esto va a ser muy recargado. Podemos sacar, mirad, podríais sacar incluso las escaleras. En vez de ponerlas dentro, como hemos hecho, podríais sacarlas fuera. Es otra opción y le da todavía más profundidad, más volumen a la construcción. Así que muy chula. Yo de mis favoritas. La verdad que tener un salón así, esto es lo más navideño que vais a ver hoy. Muy simple esta. Sería de cara a, como estáis viendo, poner plantas colgantes. Yo, mis hojas favoritas son las de jungla, porque veis que tienen como esos puntitos amarillos que le da un toque. Ya que aquí no se pueden poner luces, nada por el estilo. Importante, tengo por aquí madera, ¿vale? Madera de jungla. Yo en este caso es esta, que es como la corteza solo. Podéis usarla cualquier tronco. O sea, cualquier tronco al natural, ¿de acuerdo? ¿Por qué usamos el tronco? Pues porque si no, no os desaparecería. Entonces, para construir esto, nos venimos aquí. Y como el tronco es bastante feo, cogeríamos las escotillas, las puertas estas. Podéis probar, ¿vale? Con todas las escotillas que hay. Dependiendo del tipo de decoración de vuestra casa, va a quedar mejor o peor. A mí esta es la que más me gusta, aunque queda bastante rústico. Y de hecho, en este salón no sé si quedaría bien. Pero bueno, encima pondríamos las hojas de jungla. Las hojas ya no desaparecen por estar en contacto con la corteza, ¿vale? Esto es súper importante y a tener en cuenta porque si no os desaparecen. Y tendríamos por ahí una especie de macetero colgando. La verdad que a mí este me gusta. La otra opción que os he mostrado aquí sería ponerlo al revés. Que igual, bueno, le da otro toque. Esto sobre todo para la cocina. Un ámbito más rural, ¿vale? Esto ya es más señorial. A la vaca le ha gustado. A mí ahí no... Aquí no me gusta. O sea, estáis viendo aquí cómo queda. A mí esto no me termina de convencer. Es verdad que es importante terminar de hacer las construcciones, ¿vale? Es decir, terminar de poner paredes y tal, porque cambia mucho la iluminación. Pero queda bien, queda bien, pero no llega a ser del mismo estilo. De hecho, es que hoy os traigo varios tipos de estilos. Porque por otro lado vamos a tener aquí un estilo así más modernito. Este también se presta a hacer cambios. Entonces este más blanquito, más pulido, más limpio, tira más a casas estilo moderno, que también me gusta muchísimo, tío. Así rollo minimalista, muy a la moda. Muy fácil de hacer. Solamente vamos a usar losas, en mi caso de cuarzo, porque quiero que sea moderno. Y usaríamos estanterías. Me gusta el contraste con la madera oscura al ser claro el cuarzo. Pero otra opción que podemos utilizar aquí, porque yo os doy opciones. Me encanta, me gustan muchísimo las decoraciones. Ya os digo. Suponiendo que esta es nuestra pared oscura, porque vamos a hacer estanterías claras. Al revés, si la estantería la queréis oscura, pues simplemente las paredes intentar que sean claras para que así resalte más, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil. Teníamos por aquí nuestra pared de librerías. Por ejemplo, vamos a hacerla así y así. Perfecto. Pues lo único que vamos a hacer va a ser, con las losas, ir creando distintos pisos, ¿vale? De tal forma que entre medias sí que lleguemos a ver, a apreciar que hay libros, pero que queden un poco ocultos. Y luego yo aquí lo que he hecho es jugar, ¿vale? Vamos a ver, como estáis viendo que coincidan, como las zonas en las cuales se junta. De hecho, bueno, podéis dejar un lado abierto o cerrado. Ya va en gustos. Yo este lo voy a cerrar y este también, pero los del medio los podemos dejar abiertos. Yo os digo que es variar un poco. Y lo que yo he hecho para darle profundidad es que, por ejemplo, metemos aquí dos bloques, ¿vale? Podéis sacarlos estos así hacia afuera, como veáis, o incluso meterlos aquí arriba y dejáis ahí un hueco, ¿vale? Son varias opciones que hay. De hecho, ahí dejaríamos un hueco blanco. Aquí podemos meter este así y le da ese toque. Esto lo podríais cerrar si queréis, o incluso cerrarlo, pero dejando así este lado abierto. Y como veis, le da más, lo que os digo, más volumen, más tridimensionalidad. Mola muchísimo. Y no sé por qué no os he subido anteriormente este tipo de construcciones. Esto es tan sencillo como cambiarlo por la madera. Quedaría un toque más rústico, pero puede quedar bien en caso de que estás en supervivencia y no quieres usar cuarzo, ¿vale? Estas construcciones, ya sabéis que yo, son sin mods, son sin comandos, porque digamos que es para que las use cualquier persona en cualquier plataforma en la que juega Minecraft y en un mundo survival. Con lo cual, pues puedes tener recursos hasta cierto punto limitados. Como veis, así quedaría también muy bien jugando con las paredes tanto carmesí o marrón oscuro, contraste, volumen, super guay. La última construcción de estas os he traído un montonazo. De hecho, en la descripción os dejo más decoraciones que os he traído anteriormente. Mejores, peores, hay de todo. Casas modernas, casas antiguas, para hacer baños, para mejorar los estandartes y hacer espejos, hacer globos chinos, hay de todo. O sea, tenéis de todo en el canal, así que echarle un vistazo. Pero esto no lo había traído nunca. Y aquí tendríamos una cocina esto sí, súper rústico. Súper rústico y me ha gustado porque nunca había probado usar los ladrillos del end como suelo y la verdad que quedan muy bien. O sea, quedan muy bien. Me gusta mucho cómo queda el suelo. Vamos para allá. Tendríamos por aquí la zona de la nevera. Una nevera que da bastante el pego o una zona de cajones y además funcional porque son barriles y entonces podríamos guardar aquí comida. Queda muy guay. Por aquí tendríamos simplemente como antes las escotillas, las puertas, escaleras. De hecho, ahora os muestro cómo se construye. Luego he jugado con la piedra imán, con la magnetita. Esto ya depende en survival. A lo mejor es más complicado tener tanta magnetita, pero bueno, si juegas en creativo, pues genial. Y luego, por otro lado, es funcional porque también tendremos los ahumadores para calentar la comida. Y ya está. Y por aquí simplemente esto es pura decoración, ¿vale? Que creo que queda bien para tener también varias alturas dentro de la cocina. Aquí tener como una especie de estandartes. Y ya os digo, jugar un poquito para que le dé como... que sea más 3D, ¿no? Que tenga más cositas. Y por aquí, pues nada, esto cerrado, ¿vale? Que igual esto pues lo podrías aquí abrir. Así también queda guay como si fuera una mesa. Y bueno, pues detallitos. Vamos a ver cómo se construye esto rápidamente, que no tiene mucha pérdida. Chicos, la vaca lo está flipando. El ahumador lo podemos colocar por aquí. Y para hacer las encimeras, a mí me gusta usar losas. Losas o escaleras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, perdón, si me agacho, ahí mucho mejor. Ponemos así dos escaleras y queda muy guay. Como estáis viendo, incluso podríamos agregar... A ver si me sale... No, sería poniéndola aquí arriba. Perdón, aquí. Por favor, ¿por qué me deja? Ahora. Vale, la ponemos ahí arriba y como veis, tenemos las patas de la mesa. Aquí podéis añadir otro ahumador, pues porque queda bonito. La verdad es que me gusta más así. Y luego tendríamos que hacer la zona por la cual sale el humo, el extractor de humos, que llamamos acá. Para ello, la magnetita, mirad cómo queda. A mí me gusta muchísimo cómo queda. Y sobre ella metemos las losas de piedra. Obviamente las losas de piedra quedan más robustas. Y yo así he hecho como la especie de campana, ¿no? Por la cual subiría el humo. Le podéis meter arriba, si queréis, fogatas para que salga el humito. Y quedaría muy guay. Ahora, lo que os digo, esto de por sí está bien. Pero para añadirle un poco más de volumen, yo aquí lo que haces es que, por ejemplo, cuidado, vaca, vienes aquí y metes dos losas, ¿vale? Y con esto ya tendríamos como dos estanterías. Podemos hacer lo mismo a este lado. Para que esto no quede feo y abierto, podemos meter aquí y aquí, ¿vale? Dos escotillas de estas. Y de esta manera cerraríamos esta zona de tal forma que queda mucho más compacta la cocina. Aún así, queda muy vacío. Queda bastante vacío. Entonces, lo que podemos hacer sería, pues, pillar otra escotilla que se llama aquí. Pues yo no sé por qué lo llaman así, de verdad. Pero bueno, teníamos esta. Esta puede quedar bonita. Voy a probarla. No la he probado nunca. Esto a lo mejor queda demasiado blanco. No lo sé. Se podría usar, pero no me gusta como queda en esta cocina. Pero se podría usar. Y lo otro que podéis meter sería esto. Simplemente porque le da, pues, lo que te digo, más juego. Esto a lo mejor aquí arriba. Aquí arriba queda mejor. Parece como una caja de pizza. Podría ser. La verdad que da bastante el pego. Ya os digo, el suelo más flipado. O sea, el suelo me parece súper bonito. El suelo así con esto. Le da... Aquí es que los suelos de la cocina suelen ser como... Te iba a decir. No es mármol. Obviamente no es mármol, pero como suelos así brillantes, tío. En plan de azulejos. Que no es de madera. Que cocinas de madera, yo... Pocas sueles ver. Aunque la verdad que también son bonitas. Así que usamos los ladrillos de Lent. Y luego por aquí. Si en tu casa hay cocina de madera, pues ole tú. Muy rústica. La verdad que muy chula. Pero suele ser más rollo de limpiar. Sobre todo es que la madera para limpiarla yo creo que es más cómoda la otra. Pero bueno, tonterías aparte que a nadie le importan. ¿Veis cómo queda esto? Obviamente ese suelo de ahí habría que cambiarlo. ¿Podemos meter aquí más estantería? Sí. Sí podríamos meter aquí doble altura. Y como veis, no tiene nada. No tiene nada, pero le da bastante juego a la casa. Lo que os decía yo de los estandartes para finalizar. Y también me falta poner el frigorífico. Tranquilos. Pero por ejemplo un estandarte blanco. El estandarte blanco se puede colocar aquí. Y parece que tenemos una toalla. Queda súper bien. A mí me gusta muchísimo. Y ahora vamos a finalizar esto con la nevera. Para ello podemos hacer lo siguiente. Para empezar una isla. Me flipan las islas. Las islas aquí para sentarte, para comer este estilo de cocina en la vida real. A mí me encanta. Y vamos a agregar la nevera. Que la nevera no tiene por qué estar aquí empotrada también. Podemos llevarla más lejos. O por ejemplo ponerla aquí. Esto es muy cocina estándar de los sims. La verdad. Lo voy a poner a este lado. Me gusta más. Vale. La nevera podría ir en esta zona. Las escotillas nos agachamos y la ponemos. ¿Por qué? Porque le da más robustez. Te cambia los laterales. No sé. Creo que puede quedar más bonito. Yo lo pondría por los dos lados. Eso sí. Bien puesto. Perfecto. Y ahora cerramos la cocina. Y aquí lo tendría chavales. Cocina cerrada. Venimos por aquí. Rodeamos la isla. Y tenemos para cocinar. Tenemos por aquí la nevera. Si me apuras. Podemos quitar esto y hacer esto así. Por ejemplo. Incluso abrir esto de aquí. No sé. Ideas. Ideas las que queráis. Esto terminar de rodearlo. Así parece que la nevera está un poco incluida en la cocina. Muy chulo. A mí me gusta. Ya os digo. Disfruto muchísimo con las construcciones. Y aquí las tendríais. Un par de tips decorativos. Así que nada. Espero que os guste. Si es así como siempre. Like se agradece. Podéis compartirlo con gente que le pueda interesar. Y poquito más chavales. Nos vemos en la próxima. Mañana nos vemos con mucho más. Si se me ocurre algo navideño. Aunque me pille ya el toro. Os podría subir algo. Pero seguro que tengo un montonazo de decoraciones navideñas en la lista que tenéis en la descripción de este vídeo. Así que nada. Me despido por aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Gracias por ver!